Estamos ubicados precisamente en el fraccionamiento Abel Dávila García, tal y como lo señalamos con anterioridad, esta pudiera ser una de las colonias más sucias de Fresnillo, y es que mire, donde quiera y obviamente donde no hay habitación, la mayor parte de los vecinos viene y tira esto, esto que sin duda se ha convertido precisamente en un peligro, en un riesgo, y me estoy refiriendo específicamente a la enorme cantidad de basura que los vecinos de las calles contiguas básicamente colocan, dado que no hay una acumulación de, o no hay una ruta definida precisamente de recolección de basura, y es que esta es la calle central, la calle principal por donde la mayor parte de las personas la utilizan, sin embargo, así se ven las calles en este lugar. Estamos ubicados en la calle Diego Rivera, que es la zona principal de esta colonia, lo que viene siendo Habitat San José o Abel Dávila García, pero también estamos en la calle Triunfadores, esta es la zona de reserva, que deja precisamente, le dejan a la presidencia municipal. Aquí como es previo de nadie, pues es la principal acumulación de basura, pero prueba de ello, amigos del auditorio, usted puede apreciar en la vía aérea, la gran acumulación, como que si los chicos de esta colonia dijeron, aquí va a ser nuestro guardazapatos. La mayor parte de las instalaciones, precisamente, que usted puede apreciar, son precisamente de este lugar, es la conexión, tengo entendido, de donde se tiende lo que es específicamente las líneas de tierra y quizás del cable. Pero bueno, el asunto aquí es, amigos del auditorio, es la gran cantidad de basura. En estos momentos es inferior, pero me gustaría que usted estuviera por las tardes-noches, cuando hay este tipo de acumulaciones, y ¿sabe qué? Otro de los problemas es que nunca pasa, a una hora definida, el camión recolector de la basura a la ruta. Lo mismo se estima que son lunes, miércoles y viernes, sin embargo, hasta los sábados y los domingos recolectan. Es decir, que no hay una definición de esta colonia, colonia tan bonita y tan nueva, pero muy sucia. ¿Te gusta tu colonia así? ¿Cómo está sucia? No. No. ¿Mucha basura, mija? Sí. Para depositar la basura, cuando ya va a pasar, venimos a tirarla. ¿Y cómo se dan cuenta cuando va a pasar? Porque ya viene el camión por allá, y ya nos arrimamos a tirarla. Pero hay que estar esperando, a ver si llega, ¿verdad? Sí. Y si no se dan cuenta, pues se queda la basura ahí en la esquina, ¿verdad? Los vecinos también tienen que ver en esto, y yo creo que vecinos y autoridades se tienen que poner de acuerdo, porque si no, si no vamos a venir viendo esto, que es un soberbio chiquero.